No llego mi sangre, tan cuando tengo en la piel Un sentimiento esjalá, en mi techo llevo y en mi alma también Este fervor que se siente, es el rojo que inspira pasión Ay, mi mechita del alma, cuando salta a la cancha, me agita el corazón Ay, mi mechita del alma, mi orgullo es de las penas, americano soy América, 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 mi mechita Que inunde fe y esperanza, pensé y te esperé y te lloré Sabiendo que pronto la gloria estaría de nuevo, a Dios le rogó Batiste tus ganas en grande, algo nuevo nos ibas a dar Y la casta que siempre ensangaste, la jerarquía roja, a mi bolas en temas Y te daron la catorce y la quince, que inundaron mis ojos, siempre te voy a amar América, 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 mi mechita América, 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 mi mechita Dale tuyo dale, la familia te apoya Dale tuyo dale, la familia te apoya Dale tuyo dale, la catorce Guimarães Dale tuyo dale, la quince Juan Cruz Real Dale tuyo dale, y vienen más, vienen más Cuando salmán Dale tuyo, Juan Fergara Dale tuyo, Área Ramón, Luis Vance Dale tuyo Y en sus cabrejas Mexital Do Yes Vance ¡Aguante América!